Bienvenidos amigos escritores, aquí estamos de vuelta con otro nuevo video Esperando que los acompañen al final porque esto va a estar bueno Aquí andamos, a todos los amigos, pero algo es algo Andrea Así como lo dijo la Andrea, agradecemos a todos los amigos que ya están siempre viéndonos a través de nuestra página de YouTube Vamos a continuar por aquí porque los hipótesis los están adelantando también Y no voy a hacer que ellos anden allá con las grandes manotadas de pescados Nosotros aquí con la bolita Así que vamos aquí pues despacio porque yo sé que andan adoloridos todos ustedes Adoloridos los pies Ahora se los robó Dígame Hay que preguntarle a la cara que clase de mi manito Ah sí, si estábamos con el perrito Los pollitos le gustan Los pollitos le gustan ¿Por qué te gustan los pollitos? Los pollitos le gustan los pollitos Pero tiene que haber algo especial Que se comen, vaya No pobrecita, a mí me da lastima matar los pollitos Y es cierto, hay pollos también como mascotas Sí, hay unos pollos que los pintan Ah, los de mota Yo me acuerdo cuando compraba de colores Duran aproximadamente dos días con colores Pero cuando los compran según ustedes viene natural Hay rosapitos, hay morados, hay colores y blancos Bueno y a Mariela ¿Qué clase de animales le gustan? El gato El gato El gato El gato ¿Por qué? Por la sencilla razón que casi igual que con los lagos Porque son obedientes los animalitos Yo tenía uno que cuando yo me iba a ver tele Ahí se iba conmigo a echarse Cuando yo estaba en la maca Llegaba Y se tiraba Ahí se dormía Igual lo que iba a buscar en la cama Pero mi mami no dejaba que estuviera ahí Mucho pelo gustan los gatos ¿Por eso te gustan los gatos? Ajá, yo tuve un gatito que era... ¿Ah, sí? ¿Vos lo tuviste? No, la gata lo tuve Ajá, tenías con la manita así caminada Ay, pobrecita Ajá, pero me lo mató un carro Pero ella cae y yo lloré Amargamente Uno llega a tener los animalitos Uno tiene a prese de los animalitos Yo sí Antes no estaban los chuchitos Pero por culpa de mi mami ya no me gusta Es que me la trae monta Él me regaló lo que me abalace Y por eso yo era para chuchito Y ya no vuelve Todo el chuchito Ah, bueno Ese en el chuchito iba conmigo a comprar pan Cuando pasaba el carro Y se metió debajo ¿Qué pregunta tiene la hora? ¿Ah? Usted dijo que tenía una pregunta Una pregunta Este, ¿Quién cuando estaba más pequeña Te dejaba los animalitos y le ponía hasta cruces? ¡Yo! Ah, bueno Y en mi casa abajo tenía la pasión de mi malito ¿Y me dijeron Juan? ¿Lo iba a desenterrar? Juan de Ingrato Me le quito todas las cruces Ah, ya lo vamos a rebañar Y yo chequeé este ¿Qué animalitos le gustan como mascota? Los perritos Van dos perritos Van dos perritos Y un pollo Y un pollo Fíjate que a mí me prohibieron que tuviera gatos en la casa por la niña No, ya los perritos Resulta que regalé todos los gatos, solo quedó uno Y ese gato desapareció Y a los días llegó como con diez gatos más Cinco gatos en la casa ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cinco ahí! Yo no tengo gatos Porque detenemos ¡Uuuu! ¡Ajá! ¿Era otra vez? Venga, antes que tuve la niña Tuve uno de ahí, pero se me murió Pero yo no dejaba que lo tocara la niña Venga, y por aquí anda Erick también con frío Anda, mira Ya no nos vamos a ver a como sacó Venganse pues, venganse Vamos a ir a ver cómo está la... Aquí está calentito Aquí está calentito Aquí está calentito Venganse despacio Porque Fíjate que aquí me cuesta bastante caminar a mí para atrás en medio del pedre Así como se lo... Eso de los gatos Ajá Todas las personas lo pueden tener porque parecen de asma Ajá De bronquitos Yo me gusta Pero yo cuando estaba pequeña parecía eso de bronquitos A mí me lo prohibieron con ni cosas peludas Como... Osos Osos Todo eso yo no podía tener ¿Qué dijo Mariela? Mariela ¿Qué pasó Mariela? ¡Pobre don Güela! Digo yo después viene las cosas peludas No, pero él unos días anda peludo y dije, lo vuela ¿Qué? Pues sí No, los chuchos a mí sí le gustaban Los chuchos me gustaban ya porque Unos empañaron los animalitos y cuando le regalan la cólera después se lo regalen a vos O cuando se mueren O cuando se mueren Sí Hubo uno que era rango y ese se murió Y me... No... No están en películas No están en películas Yo no me gusta tener ni una clase de animal pero en la casa de gatos es porque había ratones Pero ya no hay ratones igual Esos tienen una casa un montón y hay mascota de esos ¿Ratones? Ah vos lleva un gato Lleva un gato Ahí llega el del vecino Pero a mí no me gusta tener animales porque yo no sirvo para cuidarlos y no me gusta tampoco que sufran No hombre, a mí el perrito sí me gusta Los que sí me gustan los conejitos Ajá Sí Sí Ahora sí me gustan los conejos Ahí está bien bonito Los conejos sí me gustan Está calentito Está calentito Mari, este traje Fíjate que aquí está Aquí hay mucho lado Ajá, vamos a dejar un cierto tiempo para que los hipotes pescan y después vamos a ir a juntar el juego nosotros para ver Aquí se los casé Ajá Ya vamos a ir a... Porque fíjate que es como que... Aquí hay sombrita y todo está bonito Como que aquí no hay mucho pescado que digamos porque... No No, si el Ramón es así Ahí está bueno para ir a la ocasión mía Ajá De sombrita y ahí Ahí sombrita estamos adelante Vamos a darles ánimo a los hipotes tal vez eso necesitan pero a veces uno se inspira para donde hay presencia me deje le vino el pantalón a rene no traiga lo laura póngaslo no no es de hombre para hombre tal vez no yo entendí lo que la laura quise decir quien quiere cereza quien quiere cereza quien quiere ser esa vamos a ir a platear con estos hipotes que para los hipotes como que no está muy bueno que digamos hoy para pescar yo pensé que no habian entonces ustedes no las han ido mas o menos pero como tres han agarrado ahorita pero la atarraya los están echando yo siento que por aquí está un lujo de vieja gran vieja pero regrandisima y que la atarraya como que no coopera mucho también va la atarraya no está cooperando y uno también que no pone las pilas si porque la vez pasada no te acuerdas que vi uno vive pero otros no nosotros aquí andamos sobre aquí andamos solo no hombre mariela porque viniste solo a eso pues a donde niño a donde tiro una ancla en el pantalón de aquel un dolor en los brazos vos juanga pero aquel día que ya ves no te acordas como agarraste y lama solo con la es que yo les digo que donde hay mucha piedra la atarraya queda levantada donde hay solo uno o dos allí están allí está el ambiente allí está el el urgencio allí están las tostanes vamos a ver pues las tostanes vamos a darle si no ya vamos a mandar un muchacho que vaya a buscar leña y vamos a juntar el juego y ya vamos a coger café vamos a coger café pues no si por ahí andan ya y lama ya ya andan medio frío ya ya ganas en el nenito ay como que no yo sé aquí si tiene hay aquel anda ya encaramado anda cereciando anda cereciando ni lo hay hoy yo ahí vivo pero anda ve ay que rica jajeta ni la has probado o no la has visto que paso hoy pote no iba a decir nada jajajaja ay que rica jajeta que iba a decir juanga también es linda nada raro te gustó también eso jajaja esta agua está mojada 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 ah se ha pegado tu morete por a donde un chupo es no sé ando golpeado las canillas allá ve la otra no yo así soy del moreno no ando en un gran morete y esa es aquí aquí ah no si así es morete ajá no hay no se haya pescado no hay que ahorita aquí no hay mucho estos bichos hoy no anda alguno que es torcido ahhh 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 ¿quiénes andaban la vez pasada? ahhh ¿lo que venimos a la pasada? ahhh 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 mira Cecilio por allá hasta el viejo ahhh pero arriba de la poza pues es que arriba de la poza es que arriba de la poza es que arriba de la poza ahhh no pero jajaja 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 es que yo creo que si fíjate como ahí jajaja es muy español jajaja bien no bien se bebe jajaja la cara no se me distingue va pero ay vámonos si quieren más para arriba pues se levanta el comprometo yo si que dicen que dicen vamos a seguir pescando más para arriba o o ajuntamos el juego jajaja 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 y después la sopa jajaja 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 para ir a buscar la leña porque tan buena si me imagino se ven deliciosos vamos a ver si hayamos un lugar o los pegados le quedan los labios quien anda a corpo para que crees que esto es lo que dirá mi pariente a dónde van a poner otra raya también se puede crecer en ella que mojar si aquí o más arriba solo vamos a esperar que saquen estos puestos aquí tenemos el pantalón está bueno para que la tarde no quede levantada usted no entiende el vaivén ahí estamos pero lo que están haciendo eso se les salen los pescados eso mismo va a ser ya le salieron todo ya se le salieron ya vamos a ver pues vamos a esperar a ver ya vas a ver los resultados si no me quieres dijo la mariela para que me besas vamos a ver está rica Ramón y si haces aquello Ramón es que? es lo que vaya ya va Ramón si ya se al ratito al ratito al ratito esta mariela vamos a mariela lo sabe pues por este hoyito le van a dar el nombre a no no la Karen no la andan mentando le iba yendo le iba molestando si porque no iba a ir a buscar este Ramón no lo empujen y la labran del anillo y el anillo para cuando? para que el que se quiera casar yo en la mano me lo buscaba y en la camisa lo ando no Ramón hablando de eso ya van a los 15 la laburita ya van a ser van el otro mes el otro mes wow felicidades desde ya Laura por si no este no estamos con vida por si no nos invita ya felicidades desde ya si tal vez tal vez hay bendiciones y si se hace lo mejor si es cabal tal vez usted tiene que estar en el guajolote y no puede lo lleve con ella pues si porque ahorita y el animal que viene a andar no puede ser que esta consumiendo que pasó pues hipote si mire como es esta cosa mire o lo vea que se hace lo mejor ay ¿Y a dónde te cayó, Juan? Yo me caí a la espada de mi casa ¿Cómo hago eso? Ah, no, eso sí lo hago yo Vení y ve Va, pues, Carlos, está me abrazando Va, pues, para allá, Carlos, yo ahorita no tengo Bueno, pues, saluditos para todos Y con estas imágenes lindas y deliciosas Nos vamos despidiendo y nos vemos en un próximo